Es verdad que al comienzo de la primera parte hemos salido bien, nerviosas, pero hemos estado bien en el partido, presionando bien. Es verdad que al ir al descanso nos han metido cuatro goles, nosotros uno, y por la segunda parte hemos sido capaces de meter tres goles. Hemos estado bien, con actitud, y eso es lo que cuenta para el siguiente partido. Aún estamos con ganas y hay que seguir.